Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Más de vuestra composición de realidad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. Que siempre se fueron y nunca me verán... Que siempre se fueron y nunca me verán. ¡Qué hay! ¡Foldo! ¡Foldo! ¡Y! ¡Foldo! ¡Lo que siempre me duena de verdad, cuáles son los amores que se fueron y nunca me verán. No me puedo No me tomo No me tomo Seguir bien No me tomo Extraño No me tomo 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 Párate un sueño Dejás hacer un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Un dolor Es una inspiración.